Gano ahí al balón el propio Colula, ahora vendrá hacia la zona del manchón penal, buscan alma, buscan a vidrio en el fondo, el manotazo a cargo de Corona, adentro gol, 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 de Mazatlán, las redes se mueven señoras y señores, fútbol en tus manos está el CEL, al 50, a Mazatlán le está dando la vuelta al partido en pelota detenida, en tiro de esquina la pelota al fondo, Mazatlán 2, Cruz Azul 1, David Medrano, el pecado gigantesco de la máquina de relajarse y sobrellevar en exceso el partido. Bueno, Warrior, decíamos, Cruz Azul entendió que le podía hacer daño al equipo, digo, Mazatlán que le podía hacer daño a Cruz Azul, le perdió el respeto, lo metió contra su área y en dos tiros de esquina, dos pelotas paradas, insisto, que se trabajan poco los cuerpos técnicos de Tuca, las pelotas paradas, en dos pelotas paradas, Mazatlán ya le dio la voltereta al partido y por lo pronto, como decía Villavilla, ya zafaron los carritos, ya hicieron los dos goles. No, pero le queda el mundo al partido todavía. No, pero él hacía dos goles.